Es momento de hablar de sustentabilidad, porque Softis lanza el primer concurso internacional para apoyar proyectos sustentables que brinden acceso a agua potable. ¿Cómo surge este proyecto? ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, es momento de recibir a Mariano Paz, gerente general de Softis Uruguay. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias. Un placer poder compartir con su audiencia este tema tan en boga de la sostenibilidad, pero bueno, es bueno a las empresas que no solo hablamos, si no hacemos, poder tener esta posibilidad de contarlo. Y como decís vos, es un evento internacional, porque en este momento es el primer concurso que hacemos simultáneamente los ocho países que formamos Softis. Sí. Así que, bueno. Y tiene su nombre propio, digamos, el proyecto de Softis Water Challenge. ¿Está bien? Está perfecto. Nosotros lo que estamos premiando ahora, de manera simultánea, es la iniciativa de emprendedores o empresas ya formadas. Lo bueno de Uruguay es que tenemos un cúmulo de muy buenos emprendedores, así que esperemos que algún uruguayo gane. Pero es para emprendedores que tengan iniciativas creativas para solucionar el problema de acceso al agua. Hay que aclarar que Uruguay no es una problemática. En Uruguay el 99,4% de los hogares o las familias tienen acceso al agua, siempre queda ese 0,6% para trabajar, lo cual obviamente vamos a trabajar en pos de eso. Pero tenemos países vecinos que la problemática es, sinceramente, estructural. Más del 20% de la gente no tiene acceso a esta agua. Entonces, ¿por qué lo hacemos internacional? Precisamente para eso, para poder cruzar entre países iniciativas y que los uruguayos tengamos la posibilidad de no solo competir por nuestro país, sino también por países vecinos para premiar esta iniciativa. ¿En qué consiste, digamos, soluciones justamente para eso, para darle accesibilidad al agua? ¿Y cómo es el funcionamiento, digamos, del concurso? Son soluciones estructurales, pueden ser obras de ingeniería o obras más simples. El tema es dar esa accesibilidad. Desde hace 10 días hasta el 6 de marzo, tenemos abierto en la web www.softishwaterchallenge.com. Lo tenemos allí en el Zócalo para que la gente pueda ingresar. Uno puede entrar y hasta el 6 de marzo puede presentar sus iniciativas. Después viene un periodo de un mes de selección, vamos a seleccionar 20 proyectos, de los cuales 3 van a ser ganadores. Con los 20 proyectos seleccionados vamos a acompañarnos a través de la Fundación Amulena en Chile y acá a la Universidad de Montevideo en Uruguay a darle un sustento a ese proyecto. Qué interesante, o sea, que vos podés tener una idea y te la hacen crecer también, ¿no? ¿La hacen crecer en el país de origen? Esa es la pregunta. O en el país donde se necesite. A ver, la podemos hacer crecer en Uruguay, si es para aplicar a Uruguay, o la podemos hacer crecer en un país donde nosotros tengamos operaciones, que puede ser Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Y obviamente esos ganadores no solo van a tener un premio en efectivo, 45 mil dólares, sino le vamos a acompañar la financiación del proyecto. Con lo cual estos emprendedores no solo van a ver un acompañamiento para realizar el proyecto, sino llevarlo a cabo. De alguna manera es llevar eso. ¿Por qué lo hacemos? Por la sencilla razón que nosotros, nuestros productos, sobre todo los productos del papel, papel tisu, nuestra fuente es la pasta celulosa que viene de la naturaleza. Y como grupo de 100 años, si hay algo que tenemos como un pilar estratégico, es la sostenibilidad. Y en Uruguay aún más, porque en Uruguay tenemos una historia muy rica de... Nosotros en nuestro proceso productivo tomamos agua. Eso es muy importante, el agua en ese proceso productivo. Es clave, porque el agua es lo que después en definitiva no solo hace funcionar las máquinas, sino desarrolla el papel. Y esa agua después la vertemos. Nosotros tomamos agua del Arroyo Pando y después lo devolvemos al Arroyo Pando. Hace tres años, en forma conjunta con la Dinama, creamos una nueva planta de afluentes en la cual hoy devolvemos mejor agua de la que tomamos. Entonces, de alguna manera, estamos contribuyendo a mantener el medio ambiente. Así que todo lo que es referente a la sostenibilidad para nosotros no es un cliché, sino forma parte también del ADN de la empresa. Claro, es como que también el, digamos, que el claim corporativo de ustedes es mejorar la calidad de vida a través de la higiene, ¿no? Exacto. Nosotros las categorías, recién lo hablamos antes, nosotros obtenemos productos que acompañan en el día a día a las personas, desde nuestros papeles, hasta las protecciones femeninas, pañales, pañales para adultos. Pero además acompañamos en todos los ciclos de vida, desde que uno nace, hasta que obviamente entre en su etapa posterior. Y lo que hacemos nosotros es no solo cuidar a las personas, sino cuidar al medio ambiente que cuida a las personas, ¿no? Es una manera de cuidar lo que nos cuida. Es un poco el claim que tenemos. Y, Juan, tomando un poco lo que, de la nota anterior que estábamos escuchando, cuándo importante es como empresa, digamos, para ustedes, quienes están, digamos, en los mandos de dirección, pero también para los empleados, el poder embanderarse atrás de estos proyectos que tienen mucho que ver, digamos, con una devolución a la sociedad también, ¿no? Y yo estaba escuchando la nota anterior totalmente alineado, porque creo que gran parte de las buenas ideas surgen de los propios equipos. Yo veía en la empresa nuestra gran parte de las cosas que hemos ido cambiando, temas de sostenibilidad también, surge de la propia gente, de la creatividad. Y nosotros estamos obligados a hacerlo porque tomamos la materia prima que viene del medio ambiente, la procesamos y después, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de cuidar ese medio ambiente. Entonces, este Water Challenge es poder devolver a la sociedad algo que, de alguna manera, nos está dando constantemente nuestro medio ambiente, que es el agua. ¿Y el agua? Hoy es el agua porque es el acceso al agua. Seguramente el Softies 2.0 para el año que viene ya no va a ser solamente el acceso al agua, sino el tratado del agua. Entonces, de alguna manera, es ir acompañando esto año a año y de manera sistemática en los ocho países donde estamos. También para que crezca en las propias empresas o personas que tienen iniciativas o equipos que tienen iniciativas con respecto a esto, ¿no? Porque, bueno, primero resolver algo con respecto al acceso al agua y después ya cómo tratarla es un siguiente paso también para los que se van a ir presentando. O sea, la idea es seguir. La idea es esa, la idea es seguir. Hoy empezamos de algo, o sea, el primer paso, seguramente iremos, la complejidad irá aumentando, pero la idea es eso. Hoy es agua, mañana será residuos, pasado, pero siempre en referencia. Nosotros adherimos 100% a la agenda 2030 y nos pusimos objetivos internos como compañía del 20-25 muy agresivos. Nosotros consumimos agua en un promedio de, o consumíamos en un promedio de 30 litros, metros cúbicos por tonelada producida. Hoy ya estamos en unos 20 y para el 2025 en 15. Y eso realmente hace que tengamos que invertir en procesos productivos, que tengamos que tener mucha creatividad interna de cómo redireccionar ese consumo. O sea, que lo vienen trabajando desde hace tiempo, digamos. Sí, sí, sí. La concreción se dio ahora, pero hace tiempo que lo vienen como pensando, ¿no? Lo venimos trabajando y si ustedes ven, en paralelo con el Softies Water Challenge, tenemos un trabajo muy importante que se va a ver materializado ahora en abril, que es la Fab... Nosotros tenemos un residuo, que es la fibra celulosa que no usamos en el proceso productivo. Y la Intendencia de Canoleones tiene un residuo que es la poda vegetal, con lo cual para los dos, algo que era negativo, lo estamos transformando en algo positivo, porque lo que vamos a hacer es un proyecto de compost. Nosotros ponemos el lodo papelero, ellos ponen su residuo, hacemos un compost, y después obviamente eso se va a donar a todo el tejido de cultivo que hay en la zona. Y la idea es eso, buscar maneras creativas ante un problema, bueno, en línea con lo que hablaban antes. El tema de los residuos y el reciclaje, si será importante. Ante un problema buscar una solución, que seguramente no es una solución única nuestra del privado, sino puede ser muchas veces con entes públicos. Pero está bueno que los privados, cada vez hay más empresas que se preocupan y que están poniéndole cabeza a estos problemas. Y potenciándose, claro. Ahora, por ejemplo, me imagino que hay mucha gente que le dan ganas de anotarse y de dar sus ideas. Es www.softiswaterchallenge.com, lo estuvimos viendo todo el tiempo. Fíjense en las bases, fíjense cómo pueden colaborar. Me imagino grupos de chiquilines que hemos tenido, grupos divinos con ideas fantásticas, que se le pueden ocurrir cuestiones que tengan que ver con el acceso al agua potable, que tan imprescindible es para el desarrollo humano. Además, no hay nada. Claro, y lo bueno de que eso pueda prosperar, que no quede en un papel y en el premio. Que el premio implique un crecimiento. Ojalá que sí, yo aspiro, ojalá que lo gane un uruguayo. Tenemos una fuente de emprendedores en este país increíble. Hay mucho talento y ojalá que lo ganen. Y si no, bueno, vamos a haber participado como país en este sistema y el año que viene vendrá 2.0. Pero yo confío que vamos a ganar. Sí, claro que sí. Ya el antecedente es bueno, después viene lo mejor. Perfecto. Mariano Paz, gerente general de Softiz Uruguay, muchísimas gracias por este ratito en Mespartines. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Y mucho éxito.